¿Cómo? ¿Cómo le llamaba? ¿Cómo ser cantante profesional? Muy buenas, yo soy Paula Domínguez, por si no me conoces, coach vocal y cantante profesional, y te doy la bienvenida a este nuevo curso que he diseñado para echarte un cable en tus inicios en el mundo profesional del canto. ¡Oh, qué bien! Me he quedado en la chata. Pues eso, he querido reunir todo lo que a mí me hubiera gustado saber o que me explicaran en mis inicios, así que esto es como una especie de kit de iniciación para profesionalizarte en el mundo musical y, en concreto, obviamente vamos a hablar del canto. De lo que hoy quiero hablarte es realmente de la necesidad o no de tener una buena técnica vocal para dar el paso de profesionalizarte en el mundo de la música. Desde luego que mi respuesta, si me haces la pregunta, va a ser que no necesitas una buena técnica vocal para dedicarte a esto, porque todos sabemos y conocemos casos de artistas que han empezado con lo que tienen y como pueden y van tirando y lo que hacen se ajusta mucho a sus limitaciones, iba a decir, bueno, sí, a lo que son capaces de hacer. Y no necesitan hacer grandes cosas, porque igual a lo mejor no son grandes cantantes de baladas y de canciones de estas difíciles que nos gustan mucho, rollo baladones de la Whitney Houston o temas rollo Cristina Aguilera. Pues no, o sea, igual hay gente que le va muy bien haciendo otro estilo de música mucho más sencillo a nivel vocal. Es decir, que no requieren de una complejidad o un virtuosismo bestial a nivel vocal y tiran millas con la capacidad natural que tienen a la hora de cantar. Así que el tema aquí está en que la técnica vocal te va a servir para tener una sensación de control en lo que estás haciendo, pero también es un tema de salud. Esto ya cada uno. Realmente, si quieres prevenir posibles dificultades y daños que te puedan surgir con el tiempo, siempre va a ser mejor que partas de tener la voz entrenada cuanto antes mejor. Si te quieres dedicar a esto, ese es el tema. Si vas a hacer un uso muy continuado de la voz como lo hace mucha gente profesional, lo mejor es que cuanto más sepas de técnica vocal mejor o por lo menos que sepas hasta cierto punto que te beneficie y que te sirva para apañarte y que te resuelva problemas o que te resuelva dificultades. Esto ya cada uno se pone el tope, ¿no? El hasta dónde sé o hasta dónde quiero saber o hasta dónde me ha servido o no. El hecho de trabajarte la voz o de tenerla trabajada, por un lado, como decía antes, va a hacer que tu voz esté desarrollada o que la vayas desarrollando, pero al mismo tiempo estarías potenciando tus habilidades naturales y eso lo que estás haciendo con el tiempo es que te va dando una sensación de más confianza porque cada vez dominas más lo que haces pero es que además cada vez eres capaz de hacer más cosas que hace tiempo no eras capaz. Entonces eso también da un plus de seguridad y de confianza a la hora de cantar, a la hora de crear y a la hora de estar delante del público porque tú ya te fías de lo que eres capaz de hacer y te conoces mucho también. Eso sí que es verdad que es una cosa que llega con el tiempo. Conoces mucho lo que puedes hacer y lo que no. Entonces cuantas más cosas aprendas y que poco a poco puedas ir desarrollando y mejorando, pues con mucha más soltura y mucha más seguridad te vas a enfrentar a desafíos o retos que te pongas o cosas que pasan a veces en medio de un concierto que uno no espera, ¿no? Cositas inesperadas que dices ¡Ups! Ahora ¿qué ha pasado? Me he resfriado y tengo un concierto. ¿Qué hago? Pues en ese tipo de situaciones te va a venir muy bien tener la voz trabajada lo más que puedas o hasta donde tú creas que la necesitabas trabajar. En resumidas, cuentas, no necesitas tener la voz trabajada para comenzar en el mundo de la música. Pero si la tienes, muchísimo mejor. Y si decides en mitad del camino, ya habiendo empezado y ya habiendo hecho unos cuantos bolos, si decides tomar clases de canto y mejorar tu técnica vocal, genial, porque nunca es tarde y vas a ver un cambio importante. En relación a qué técnica vocal es la más idónea para ti, si es el caso en que aún no tienes la voz trabajada ni has tomado clases de canto nunca, te voy a decir que esto realmente es una cuestión de que vayas probando. Que te voy a decir yo que tengo mi propio curso de técnica vocal, que por cierto te voy a dejar el enlace en la caja de descripción para que le eches un vistazo y vayas y veas si crees que te puede interesar que yo te enseñe. Pero esto es un tema de que tú mismamente elijas lo que crees que te conviene y sobre todo que conozcas quién te va a dar clase. Porque más o menos dependiendo de quién sea, pues te puedes hacer una idea de qué tal van a ser sus clases o sus cursos online. ¡Cling! Y por último, suscríbete al canal si aún no lo has hecho sobre este tema de interpretar las canciones, de cómo conseguir provocar una emoción o de enganchar al público a tu música, te voy a hablar en el próximo vídeo. ¡Chao!